Estoy contigo, Enrique Hernández, esta carambola terrible. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Es correcto, aquí en la mañana de este lunes se realizó una aparatosa carambola en el libramiento Lerma-Xanacatlán en Toluca, Estado de México. El accidente dejó como saldo 25 personas lesionadas, 3 personas que perdieron la vida lamentablemente y 11 unidades involucradas debido a que un autobús de pasajeros se impactó a la altura del kilómetro 10. En la carambola se involucraron al menos dos autobuses, un tráiler, un camión tipo Thornton y siete vehículos particulares a donde llegaron los cuerpos de emergencia para atender a las personas heridas. Por cierto, una joven de 14 años tuvo que ser trasladada vía aérea. Se especula que el accidente se debió a la extensa neblina y la presencia de humo porque estaban quemando algunos parcisales. El informe de la policía indica que una joven de aproximadamente 30 años, un joven, quedó sin vida al interior de la unidad tipo Versa, color blanco, con placa de circulación Z57 ARF de la Ciudad de México. Aquí en el reporte que les tengo. A ver, a ver, espérame. ¿Cómo fue el choque? ¿Quién impactó aquí en Enrique? Un autobús de pasajeros al parecer fue que se impactó en el kilómetro 10 y esto generó una... bueno, o sea, impactó a unidades particulares, también un camión tipo Thornton y este fue el descuido que generó tanto la neblina como lo que es este humo que provocó el paso. Sí, sí, sí. Pero ¿quién invistió a quién? ¿Quién empezó en la carambola? ¿El tráiler, el autobús de pasajeros? ¿Cómo fue? Acuerdo a las investigaciones que están reportadas en el momento, fue la unidad de pasajeros, la FIBA a alta velocidad impactó un tráiler y esta fue la que generó el impacto de por lo menos estas 11 unidades, Joaquín. Nada, eso quería saber. Gracias.